La actividad de verdad me encantó muchísimo. Me sentí muy ameno al encontrarme con mis compañeros del proyecto ELLA para poder reforzar nuestros aprendizajes y crear nuevas conexiones, nuevos recuerdos. Las dinámicas que han elaborado fueron muy reflexivas para mí, ya que pude reflejar que a veces no pedía ayuda en el momento necesario y eso me ayudó a reflexionar. Me gustó mucho la actividad, la organización y cómo el proyecto ELLA puede llegar a conectar con mi corazón. De la mano con los facilitadores, principalmente reforcé conocimientos acerca de la ruta de denuncia de situaciones de violencia de género. Ello resulta fundamental para que nosotros como adolescentes podamos reconocer situaciones de violencia en los espacios en los que nos desenvolvemos, Nuestra adolescencia no es igual a la adolescencia de nuestros hijos. Entonces tenemos que saber en qué momento escucharlos, saber leer lo que ellos están diciendo para siempre darle una oportuna evidencia de lo que ellos quieren y un consejo sabio. Hay que tener esa confianza para que el día de mañana ellos puedan tener una buena comunicación hacia nosotros. Lo que ellos buscan es que nosotros estemos con ellos en ese proceso. Recordemos que están en un cambio y lo que tenemos que hacer como padres es orientarlos para saber llegar hacia ellos. Resulta importantísimo que entre nosotros los hijos y nuestros padres podamos encontrar estos espacios de diálogo para poder aprender unos de otros y podamos demitificar algunas situaciones que no tienen por qué seguirse repitiendo y que con el apoyo de nuestros padres podamos tener la preparación para enfrentarnos al mundo de allá afuera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!